Música El próximo 13 de mayo los invitamos para que nos unamos como comunidad de lasayistas y en un momento de compartir fraterno nos unamos al TikTok Lasaye Lo Mejor Te invitamos para que como colaborador administrativo de servicios esenciales, padre o madre de familia nos compartas de una manera creativa qué es lo que te gusta de tu institución respondiendo a la siguiente pregunta ¡Ey! ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia lasayista? Hola Distrito Lasayista de Bogotá, mi nombre es Diego Díaz y soy el asistente pastoral del Cursaje Por si no lo sabías, a nivel digital hay 21 obras educativas y cada una de ellas se caracteriza por algo especial En mi familia lasayista se caracteriza por el valor del servicio, el cual siempre se da de manera desinteresada ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu familia lasayista? Hola lasayistas de todo Colombia, lo que más me gusta de la Escuela Normal Superior es este espacio en el que compartimos la fraternidad, la energía y sobre todo una misma obra, una misma misión ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu institución? Una vez lo tengas elaborado puedes compartirlo en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal!